Radio Marca Vigo, 87.5 Radio Marca Vigo, 87.5 Radio Marca Vigo, 87.5 Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Vigo, la actualidad del Z, la información diaria de todo el deporte de nuestra ciudad y mucho más con José Ribeiro. Radio Marca Vigo, el deporte que se vive, 87.5. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Es tiempo en Radio Marca Vigo, para los locos del running. Pues para empezar nuestra sección semanal de running, aquí en Radio Marca Vigo, en sintonía en el 87.5 con el deporte que se vive, vamos a empezar hablando con Nnedian Vargas, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Nnedian? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Bienvenida al atleta del Celta Atletismo, que imagino que ya te estás preparando para los Juegos Bolivarianos, ¿no? Sí, sí, ya ajustando los últimos toques técnicos y esperando irme ya a Colombia. Nnedian, ¿por tu cabeza qué pasa en estos momentos de cara a estos Juegos? ¿Cómo los afrontas? Bueno, la verdad, con bastante seguridad, esperando darle una medalla a mi país. Estamos entrenando para ellos y, bueno, espero me salgan las cosas muchísimo mejor. ¿Te marcas como objetivo eso, la medalla, el metal, independientemente del oro, la plata o el bronce? Sí. Me planteo estar en el podio. No es una competencia fácil, puesto que tengo prácticamente las mismas rivales del campeonato sudamericano. Pero, pero nada, estoy trabajando por la medalla y la que salga será bienvenida. Por eso te iba a preguntar también, por las rivales que te encontrarás allí en los Juegos Bolivarianos y que nos acerques un poquito aquí a nuestros oyentes en Vigo, ¿qué nos depararán esos Juegos, no? ¿Cómo los describirías tú? Bueno, la verdad es que los Juegos son, para nosotros, el inicio del ciclo. Comenzamos con los Juegos Bolivarianos, luego Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos y cerramos el ciclo con los Juegos Olímpicos. Y nada, por ser la primera competencia del ciclo, es bastante importante. Yo tengo a las chicas de Ecuador, dos ecuatorianas, que una de ellas está en los 10-90, en el 100, 10-90 altos. Una chilena que también estuvo en los Juegos Olímpicos de Ríos. Mi compañera de Venezuela, que estuvo conmigo en el Mundial. Y otra chica de Venezuela que estuvo también en las Olimpiadas de Londres, 2012 y de Ríos. Y nada, la verdad es que la competencia no está nada fácil, pero bueno, ahí vamos. Claro, hay que disputarlo y seguro que lo haces muy bien. Oye, nos has dicho que es el primer paso, la primera cita del ciclo. Imagino que también te la vas a tomar con esa importancia que puedas darle a estos Juegos Bolivarianos, teniendo en cuenta que a partir de ahí vienen muchas más pruebas, ¿no? Es como un test para saber cómo estamos desde el inicio. Sí, claro. Para mí es una competencia sumamente importante. Representa mi segundo ciclo olímpico. Yo estuve en los Bolivarianos de Tokio, fue el inicio de mi primer ciclo de Tokio, perdón, de Trujillo, Perú. Y bueno, eso. Ahora, bueno, preparando este ciclo, vamos a empezar con los Bolivarianos. Espero, la verdad, dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí. Y esperando que salga alguna de las medallas, voy a estar también con el relevo 4x100, con mi equipo y la verdad estaríamos bastante bien. Esperamos. En Trujillo hicimos plata, nos ganó Colombia. Esperamos estar otra vez en el podio este año. Nedián, ¿cuál de las pruebas llevas quizás mejor preparada para estos Juegos Bolivarianos? ¿O cuál es tu favorita? Mi favorita forever son los 100 metros, pero creo que estoy mejor preparada para los 200. Es la prueba que en el inicio de este año comencé a preparar y nada, me siento muchísimo más cómoda en el 200. Bueno, Nedián, y ya te lo preguntaba la última vez que hablábamos aquí en Radio Marca Vigo, cuando firmaste la renovación por el Celta Atletismo. ¿Estás contenta aquí en Vigo? ¿Seguimos en esa buena dinámica? Sí, sí, súper contenta. La verdad es que el trato es fenomenal y la verdad aquí la gente me apoya bastante. Estoy muy agradecida y esperar que esta temporada pueda darle también muchas alegrías a Vigo y a mi club. Nedián, y a nivel de entrenamientos, a nivel de competición, desde que has llegado aquí al Celta Atletismo, ahora que quizás estás en un apogeo importante en tu carrera como atleta, ¿cuánto ha cambiado esta forma de afrontar la vida de atleta desde que vistes la camiseta del Celta? La verdad es que mucho. Yo en Venezuela, lamentablemente, tenía muy pocas competencias y desde que llegué a Vigo he estado entrenando y compitiendo muchísimo. Y la verdad es que lo que yo pienso que es importante para nosotros los atletas es el roce competitivo, lo que nos ayuda a controlar los nervios ante una competencia. Y nada, cuando estaba en Venezuela para el campeonato nacional no había hecho ni siquiera una carrera y llegaba, la verdad, muy nerviosa. Ahora ya pienso que asumo las cosas de mejor manera y más segura. Y tú te sientes como un atleta, lo eres, de talla mundial, has estado ya en muchas pruebas de este calibre. ¿Sientes que puedes dar este potencial? ¿Asumes este rol? Sí, sí, claro que sí. Yo, gracias a Dios, ya he estado en varios mundiales de relevos y de categorías. Y, bueno, lo que me falta es ir a unos Juegos Olímpicos. Gracias a Dios he estado en todas las competiciones del ciclo y yo pienso que de cara a Tokio 2020 estaré muy bien y la meta es estar ahí en Tokio. Sin duda, Nnedian Vargas es un referente para todos los chicos y chicas del Celta Atletismo. Siempre lo decimos cuando hablamos con ella aquí en Radio Marca Vigo. Y una última, Nnedian, a partir de los Juegos Bolivarianos, ¿la hoja de ruta cuál es? Bueno, prepararme para el Campeonato Mundial de Birmingham, que es el Campeonato de Invierno, y las competiciones con mi club. Y ya luego tengo otras con la Selección Nacional, como te venía contando, que es el Campeonato Suramericano a finales de marzo, y luego los Juegos Centroamericanos. Ya estas serían mis competencias del año. Pues ahí estaba Nnedian Vargas, que como nos ha contado, se prepara ya para los Juegos Bolivarianos, que serán dentro de poquito en este mes. Un abrazo muy grande, Nnedian Vargas, gracias por atendernos y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Vigo. La actualidad del Z, la información diaria de todo el deporte de nuestra ciudad, y mucho más con José Ribeiro. Radio Marca Vigo, el deporte que se vive. 87.5 Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.